Sí, el día de ayer justamente y todas estas campañas que venimos realizando de las reuniones con el municipio de esta ciudad sobre tratar de organizar el tránsito, primeramente en una faz preventiva todo lo que va a ser el mes de febrero va a venir la faz preventiva folletería, consejos, controles viales tanto de la policía como de la dirección de tránsito municipal justamente para evitar este tipo de situaciones ayer hemos lamentado un siniestro vial que gracias a Dios nos trajo consecuencias muy graves pero sí resultaron lesionadas las personas acá en la avenida de Higoyen y Sarmiento una camioneta colisionó con una motocicleta la motocicleta llevaba tres ocupantes, dos mayores y un menor, o sea los padres y el niño de los cuales resultaron lesionados tanto la mujer, el varón y el niño de unos nueve años aproximadamente fueron trasladados a la ciudad de Salta para realizar todos los exámenes correspondientes obviamente fueron examinados acá en el hospital local posteriormente para un mejor tratamiento fueron trasladados a la ciudad de Salta se realizaron las pericias, criminalísticas ¿Se hablaba de que al menos una de las personas había registrado en este caso una fractura de una de sus piernas? aparentemente tendría una fractura expuesta pero bueno eso ya va a ser confirmado por los facultativos médicos en lo que respecta a la policía obviamente la preservación del lugar, análisis de cámara los peritos de criminalística y todas las diligencias que hay que hacer para tratar de dilucidar la analigencia o no de los conductores y bueno cabe recordar que las motocicletas se deben trasladar únicamente a dos personas también ocupar los elementos de seguridad como por ejemplo los cascos protectores entonces se avanza sobre esas situaciones teniendo en cuenta también ya la cercanía del inicio del periodo electivo también vamos a estar controlando en esos lugares más que nada ayudando a la gente a cuidar su integridad física no tiene ningún otro motivo que es eso cuidar a la población de los siniestros viales que últimamente ustedes son testigos de que viene ocurriendo muy seguido Comisario, se hablaba de que claro este accidente ocurrió justamente en esa esquina de intersección pero la camioneta termina un par de metros más adelante ¿esto por la misma inercia en este caso del trayecto o no? Claro, puede ser uno de los factores que pueden inducir a presumir esa circunstancia así que bueno, por eso la recomendación es pertinente que le hacemos casi todos los días a los conductores tanto de vehículos como de motovehículos así que bueno, a prepararse y a estar atento para la próxima fase que sí ya va a haber infracciones sobre los motociclistas o cualquier vehículo que no cumpla con los requerimientos de tránsito y la normativa vigente ¿Eso implica tal vez la capacidad máxima de personas en motocicletas quizás? Capacidad máxima, elementos de seguridad, la documentación de los rodados y sobre todo eso que tenga que ver todo con las campañas viales para preservar la salud de las personas, la integridad física que no puede ocurrir este tipo de siniestros en pleno centro casi a escasos metros del centro de la ciudad también hemos observado por ejemplo motocicletas sin luz que no cumplen con los requisitos mínimos así que vuelvo a repetir, todas estas medidas son para tratar de cuidar a la población En serio, durante las últimas horas también se registró otro hecho pero puntualmente en la comisaría primera ¿Una mujer habría intentado ingresar estupefacientes a la comisaría? Sí, bueno también se registra este hecho, ayer mientras estaba trabajando en el lugar del siniestro también se ocurrió otro hecho policial acá en la comisaría primera donde una persona sin sexo femenino mayor de edad había concurrido a dejar unas pertenencias ahí a una de las personas que están privadas de su libertad en la comisaría para que la gente conozca o sepa todos los elementos que van a ser ingresados cuando posteriormente lo va a recibir una persona privada de su libertad son sometidos a requisas, a revisión para preservar justamente la seguridad en las personas entonces llamó la atención en un sobre de plástico más precisamente en lo que llevan semillas de girasol que estaba en uno de sus bordes entreabiertos al realizar la requisa, bueno, se encontró en el interior dos cigarrillos de marihuana así que la persona queda en esos momentos demorada hasta consulta judicial y de la requisa también de esta persona se secuestró dos envoltorios más de la misma sustancia Comisario, entonces es importante destacar que todos los pertenencias o alimentos que ingresan a la comisaría, sobre todo a un detenido pasa por una requisa evidentemente Sí, sí, esto es así, obviamente con todas las medidas de seguridad y también los alimentos preservar, ¿no? los mismos, ya que posteriormente van a ser consumidos sí se tiene todo en cuenta con todas las medidas de seguridad pertinentes pero sí son requisados antes de ingresar y darle la pertenencia a la persona que está privada de su libertad, ¿no? Así que bueno ¿Le llamó la atención algo en cuanto a este hecho? Sí, bueno, el personal ya tiene cierta experiencia que son custodia de la celda tienen experiencia ya en las cosas que van ingresando para los internos así que ya presentaba algunos de los bordes entreabiertos y algunas de esas cosas que hacían presumir que algo raro estaba pasando así que bueno, se pudo detectar a tiempo y evitar de que ingrese eso al interior que sí puede tener consecuencias graves, ¿no? ya ocupando este tipo de sustancias ¿Estamos hablando de una mujer de mayor de edad? Sí, una mujer mayor de edad que oriunda de acá de la ciudad ¿Tendría antecedentes o no? Bueno, eso está en materia de investigación todavía no hemos corroborado esa situación pero bueno, obviamente va a tener que enfrentar una investigación previa a esta situación Bueno, comisario, cambiando de tema ¿Se han logrado, verdad, recuperar algunos elementos que habían sido denunciados como sustraídos en estas últimas dos semanas aproximadamente? Sí, se viene trabajando con lo que es policía y la comunidad y los distintos medios que están activos acá en la ciudad, ¿no? Llámese prensa y otros actores sociales que son importantes vuelvo a repetir, se ha incrementado la información que tenemos de los vecinos como así también vienen ya acá a la unidad regional o a la comisaria primera para alertar cualquier tipo de situación o si no, están llamando al sistema de emergencia 9-11 se logró la detención de varias personas muchos de ellos menores de edad que cometen estos hechos bueno, se recuperó aire acondicionado elementos de utilería cortinas de algunos lugares donde habían sido sustraídos, ¿no? Y lo que cabe remarcar es que los mismos si son menores, están permaneciendo detenidos, ¿no? En estos casos trasladados a metán y si no hay cupos de metán, trasladados a la ciudad de Salta Eso se ha detectado durante este último tiempo, ¿no? de que aparentemente ya no están quedando cupos para metán por lo tanto, el próximo destino ha sido capital Exactamente, exactamente y bueno, la justicia lo hace que permanezcan en calidad de detenidos hasta tanto termine la investigación y los procesos judiciales son pertinentes siempre garantizando los derechos de las personas pero bueno, ya son más de 9 menores que están detenidos y continúan en calidad de tal hasta tanto duren las investigaciones, ¿no? Comisario, por último, para tener en cuenta ¿cuál importante es realizar la denuncia lo más rápido posible? Sí, la denuncia o bien entablar comunicación con las dependencias policiales o se llegan, ¿no? acá a la unidad regional o a la comisaria primera donde nosotros los atendemos personalmente y tomamos nota del caso, ¿no? y bueno, si tenemos que derivar a la brigada o a drogas o algún tipo de unidad especial que tiene la unidad regional no hay ningún problema así que siempre están invitados las puertas están abiertas y obviamente seguiremos trabajando por la seguridad de toda la ciudad comiencias 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 CC por Antarctica Films Argentina